En el Palacio Nacional de la Cultura fueron galardonados 26 escolares que participaron en el concurso Cuentos en Familia, los Abuelos Cuentan, el cual es impulsado por el Ministerio de Educación y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con la finalidad de promover la lectura y los valores en los alumnos. Esta vez, 656.720 estudiantes participaron de esta conferencia. Es un regalo que es un gran laboratorio. Esos 656.720 estudiantes presentaron sus cuentos. Hubo un gran de más de 50 profesionales que ayudaron al proceso de prevención y evaluación de los mismos. Estos cuentos fueron escritos por niños y por jóvenes de todo el país. Es parte de una estrategia compartida que busca ver éxito escolar a través de la condición, de la escritura y la lectura en el ahora y futura de ella. Fue la idea. Todas las mañanas se levantaban de madrugada para salir y trabajar. Doña María se levantaba para preparar los alimentos que llevarían a su hijo y sus buzos al trabajo, ya que pasarían todo el día fuera de casa, trabajando duramente. Para Deseate le informó Noe Félix. Ahora por favor, amigos periodistas, no se olviden que realmente hay que pasar la vida.